con el tema laboral, recordemos que ya hablamos del Código Sustantivo del Trabajo, cuya finalidad primordial es lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Este código ha sido reformado por el Congreso de la República, en el año 1990 sancionó la Ley 50 y en el año de 1993 la Ley 100, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. En su preámbulo dice, la seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que disponen las personas y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y de la integración de la comunidad. Los invito a enviar sus inquietudes por medio de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana.